Ay amor, me canso maestro Porque sigo recordando esos ojos de esta mano Si aunque ya no vuelva a verte Estará siempre a mi lado Y aun conservo la esperanza Yo también volver a verte Ya será tarde o temprano Si es que todavía me quiere ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora? Que claro, ya que queda tanto recuerdo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora? Si hace mucho tiempo que no nos vemos Será porque anoche Pensando en ti Me dieron ganas de verte Y comprendí que jamás Jamás podría olvidarte Y aunque ya Tú no estás conmigo Muy bien sé que si te miro Yo vuelvo otra vez contigo Contigo otra vez Yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo otra vez contigo Porque todavía te quiero ¡Aloy! 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 ¡ Me dieron ganas de verte y comprendí que jamás, jamás podría olvidarte y aunque ya Tú no estás conmigo, muy bien sé que sí te miro, yo vuelvo otra vez contigo Contigo otra vez, yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo otra vez contigo Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero ¿Por qué? Porque todavía te quiero ¿Y por qué? Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!